Música Pues bienvenidos a un capítulo más de Offsiders, yo soy Mario Sanjurjo y aquí a mi derecha, como siempre, Miki Muñoz Bienvenidos, un capítulo más, con aquí mi compañero Mariette La verdad que estamos disfrutando mucho, seguimos creciendo poquito a poco, gracias también a lo que nos decís vosotros Cada vez yo creo que la interacción es mayor entre vosotros y las cosas que hacemos y yo creo que es un poco la idea Y nada, seguir creciendo y disfrutando de lo que hacemos Poco a poco le vamos dando más caña a toda la parte de Twitch y tertulias, intentamos subirlo lo máximo posible a YouTube o a Instagram E intentamos que todos los lunes pues tengáis aquí a un invitado Y que bueno, pues que muchas gracias por todo el apoyo, estamos creciendo poco a poco, va bien Pero bueno, si nos podéis ayudar a compartirlo con los amigos y crecer aún más, pues oye, al final todo esto se retroalimenta Así es Bueno, pues ahí tenemos a una persona que va a estar muy muy chula, nosotros no le conocimos personalmente y yo estoy convencido de que vamos a pasar un rato espectacular Tiene una historia muy intensa, a lo mejor de menos tiempo que otros que han venido Pero es una persona muy conocida por otro tipo de, digamos, contenido Pero, no sé si mucha gente lo sabe, pero tiene un pasado futbolístico amplio Amplio y bueno Que a lo de uno le gustaría Exactamente, ya lo vamos a ver ahora, pero es muy interesante y por eso lo hemos traído y ha querido venir con nosotros ¿A quién tenemos? Tenemos a Rubén Sánchez, bienvenido Muchas gracias chicos, un placer Que es uno de los referidos de José L José L Bueno, efectivamente Que es una rueda que está dando mucho de sí, ¿no? La verdad que sí En un primer día decíamos, seremos capaces a lo mejor la gente que dicen, poder traerla, contactar con ellos Y yo creo que se está dando bien También gracias a que, pues eso, la gente está muy proactiva para colaborar y a venir y a tener un buen rato con nosotros Y eso pues a nosotros nos gusta mucho Pues Rubén, cuéntanos, ¿cómo empezó todo? Pues es una historia muy larga, muy extensa, que hay que comprimir y no me quiero dejar ni un pequeño detalle Bueno, darle las gracias a José L Que os voy a contar de él, es íntimo amigo mío, es como un hermano para mí Estoy trabajando con él, vamos a trabajar juntos Por eso necesitaba el nivel 3 para poder meterme de lleno en toda su faceta Y la verdad es que estoy muy agradecido, todo lo que me está ayudando, todo lo que me está aportando Es un tío con mil conocimientos Y aparte como persona es excepcional, o sea, no tengo ninguna queja Es un fenómeno, un fenómeno Y a ver, decidme vosotros, por dónde queréis que empiece, porque esto es... ¿Dónde eres? ¿Su primer paso con el fútbol y todo? Ah, mis primeros pasitos, pues mira, fue la cantera del mejoreño Yo soy de mejorada del campo y me crié en el mejoreño Donde no quería ver a mi padre, que era entrenador, pero no quería que me entrenase Porque la figura de mi padre ahora soy yo, nada más que metiendo presión y presión y presión y presión Pues así ha pasado todo Después salí al Atlético de Madrid Estuve de unos años que también me gustaría, como inciso, algún día si podéis contactar con él y tal Con Borja Resurrección, hermano de Coque Me he criado con él y con Mario Suárez en la cantera del Atleti Estuvimos unos años juntos Marché al Coslada Y del Coslada ya empezó mi andadura por el extranjero ¿Por qué edad eres? Yo soy del 86, yo soy del 87, tengo 36 ¿Y en la cantera del Atleti con quién estabas? Mario Suárez, Borja, estaba con Álex Fernández, uno que firmó en Perugia, que estuvo en Rayo Majadaonda Alberto Jiménez, Geray, que Geray creo que estuvo jugando también en el extranjero ¿Quién más estuvo por ahí? Es que hace tantos años, pero tantos, tantos años Y en esa cantera también he coincidido, no en el mismo equipo, sino en la misma cantera Coincido con Fernando Cuerda, que también estuvo en el Sevilla, estuvo en Polonia jugando conmigo Y es espectacular, porque al final parece tan extenso todo, pero es súper pequeño el mundo del fútbol ¿Y estás cuántos años en cantera del Atleti? Estuve cinco, creo Cinco años No recuerdo muy bien las fechas ¿Y sales en cadetes? Cadetes, me voy para el Coslada ¿Y por qué sales de ahí? Salgo porque al final era mi madre la que me llevaba, me traía, salía del colegio, todo Luego las notas, allí te exigen las notas Empecé a flaquear en el colegio Y me dijo mi madre que no quería estar desde Mejorada del Campo o Majada Onda Y por eso estuvimos en Coslada, que eran las mismas categorías Que Alberto Lora, Antonio Arán, que es de mi barrio Claro, nos enfrentábamos a todos Igual, y al final éramos todos los amigos enfrentándonos en equipos diferentes Pero en toda la misma categoría Este Van Granero también estaba El equipo del Real Madrid C Que se tiró desde cadetes hasta el Real Madrid C Que luego ya algunos estuvieron en el Castilla, otros salieron Y todos somos ahí del mismo barrio Otro barrio, eh Otro barrio De mi barrio también es Óscar Tellez El mítico Tellez, central del Alavés, capital del Alavés Y Tomás Mejías, el portero del Real Madrid Pues unas cuantas Hemos salido todos de ahí En Coslada, ¿cuánto tiempo estás? De Coslada estuve desde cadete hasta... Hasta... Hasta mi primer año de senior Mi primer año de senior ya fue cuando despegué Sí, ahí notaste tú el cambio de... Noté muchísimo el cambio, aparte que con 16 años, siendo juvenil de... De primero, de juvenil de primero hacia segundo Ya Eduardo Escolar ya me hizo debutar en tercera división Ya toqué tercera división que fue Atlético Madrid C Con el hermano de Marco Rivas Hermano de Diego Rivas, perdón, Marco Rivas que jugaba en Atlético Madrid Porque contra Diego Rivas me enfrenté en el Levante Pero contra la Real Sociedad ¿Y de qué jugabas? Siempre he sido medio centro, pero es... Me he adaptado absolutamente a todo He tenido años donde me han pedido de nueve por la envergadura Asumo que en esa edad, cuando debutas en tercera, ya eras muy grande ¿No? No Ahí todavía no, era alto, porque era alto Pero terminé de pegar el estirón cuando yo ya me marché al extranjero Que ahí fue un dato anecdótico con mi madre Que vino a verme a Suiza Y me dijo Pero, pero, ¿y tú quién eres? Había crecido como 10 centímetros En esos ocho o nueve meses que mi madre no me había visto Claro Es que encima te vas a ir justo en una etapa todavía muy temprana Que estás pegando un poco ese cambio físico Sí, yo era siempre el más bajito de la clase Y es una anécdota, pero era siempre el más bajito de la clase Y ahora estoy con 1,95 Es que ahora, nosotros que lo estamos viendo ahora en persona Y cuando lo he visto, que lo he visto aquí por ahí Digo, joder, qué cazos de mí Cuando eres saludo digo, madre mía ¿Qué es esto, chaval? Pues yo te digo, eso así es todo muy anecdótico Pero el cambio de salir de un lado y marchar al extranjero El cambio es... ¿Cómo es eso de un coslada que te... Joder, al final el coslada es verdad que está bien aquí en Madrid Pero de irte de un coslada al extranjero ¿Cómo es ese cambio? ¿Cómo se da? ¿Tanto pronto? Esto es, o sea, surrealista Porque estando en clase de tecnología O sea, estando en clase de tecnología En bachiller, no me acuerdo si era primero o segundo Porque también es un fenómeno, un pieza en el instituto Que si repito, que si tal, que si esto Pues lo de siempre Y estando en clase de tecnología En mitad de la clase suena el teléfono Y claro, sabía... Yo ya barajaba varias opciones de que podía salir algo Y le digo al profesor que era el director Digo, Fernando Alonso, se llamaba Se me va a olvidar en la vida Y le digo, Fernando, tengo que coger el teléfono Y en mitad de clase me dijeron ¿Quieres irte a Italia? Dice, tienes que irte una semana a probar Como se hacía antes, una semana a probar Y si cuadra todo, firmamos contrato y todo Le dije, Fernando, que me piro pasado mañana para Italia Y así fue ¿Con qué edad? Con casi 18 Ostras, ya ves Casi 18 Hay que echarle pelota Hay que echarle sin narices O sea, me faltaban unos pocos meses Aparte que había pasado por un problema personal Divorcio de mis padres Que yo me dije, mamá, no te preocupes Que yo me quedo contigo aquí Y desaparecí Durante hace cuantos años Si te planteo una oportunidad así Sí, sí, no fue Y estuve una semana de prueba, el fútbol italiano Ese año tengo anécdotas como Jugar contra la Juve Netbet, Camoranesi, Del Piero, Buffon Que es el año que baja la Juve a segunda por partidos Ese año Pues ese año, escucha O sea, flipando estaba Estuve seis meses Seis meses allí Y luego marché a Suiza Pero ya te digo, o sea Totalmente diferente Fui a Italia Claro, acostumbrado aquí al fútbol de España y tal Madre mía, dije Yo he venido aquí, he venido aquí por sin Ya ves Flipante O sea, la intensidad de los entrenamientos se viven como los partidos Si te tienen que soltar el codo Y es así cuando tú aprendes a madurar como futbolista O sea, no te queda otra Claro No te queda otra Total Sobrevivir o morir No te queda otra Pero allí que ibas como a Italia ¿Qué división era? Serie B Serie B Serie B de Italia Joven No habiendo vivido ese tipo de experiencias Que no eres una persona madura Que al final nunca has salido de casa Eso es uno de los toques Que ha influido mucho el sentirte solo O tienes la cabeza muy bien O alguien que te haga sentir como en casa O es muy complicado Cuando sales a tantos países Cuando te vas fuera Lejos de tu familia Cuando necesitas un abrazo No lo tienes Cuando tienes los momentos de picos, bajones En el fútbol Y no tienes a nadie que te apoye O sea, es muy complicado Hay que tener una fortaleza mental Impresionante Pero tú estabas cerca de tu familia Quiero decir Llamadas Siempre en contacto contigo Sí, con llamada En contacto sí Pero no es lo mismo Claro Al final no es lo mismo El afecto en persona De un abrazo O dar un paseo con alguien Despejarte y tal No, es Voy a entrenar Llego a casa Estoy solo Claro Solo y lejos Tienes que fingir Estar siempre bien Porque tienes a la familia lejos Y no la vas a hacer padecer Momentos duros Total En los cuales A lo mejor te secaba Las lágrimas Abrías Por vía Skype Y decían Mamá, ¿qué tal? Todo bien Todo perfecto Todo tal Aunque verá la entrevista Pero ya lo sabe Todo perfecto Todo tal Todo guay Bajar este Y seguir llorando O sea, así Para que tu madre no se preocupara Porque a tantos kilómetros No puede hacer nada Pero Tú cuando estabas en el Coslada Antes de De ese salto Que pegas a Italia Tu actitud era De ser futbolista Si o si Tú tenías esa idea De querer ser futbolista Tenías esa idea De voy a ser futbolista Si, porque se me quedó la espina Cuando salí del Atlético Madrid Que sabía que por mi culpa Al final todo es una paradoja En esta vida Por mi culpa Por los estudios Porque al final te exigían Y A ver Mi madre tampoco tenía los recursos Como para poder estar Llevándome Traéndome Porque al final ella trabajaba Le pillaba muy mal Y tal Pero El punto de inflexión es Siempre El no valorar lo que se tiene Porque no lo he valorado Cuando estaba en cantera Y no lo he valorado profesionalmente Por lo cual Dejé el futbol O sea Yo no dejé el futbol Porque no tenía condiciones Porque no tenía Dejé el futbol Por mi cabeza Porque no era lo suficiente Maduro Para afrontar muchísimas cosas Para los cambios Para esto O sea Luego la noche También me ha tirado por ahí Que siempre lo he dicho En no tener un buen representante Como un padre Sino estar cambiando Cada dos por tres Que te estén llevando A diferentes lados Te adaptas a una cultura De repente a los 6-8 meses Te cambian a otra Te vuelven a cambiar Y la cabeza te explota Te explota Lo que hablamos La cabeza La cabeza es importantísimo Importantísimo Pero claro Joder La cabeza es todo Es curioso El salto que das Y Sobre todo tus ganas De decir Oye Quiero ser futbolista Me voy a Italia Me voy a Italia Además a probar Una semana Que no es que digas Vas a probar Y vas a ver Me fui a probar Y Según llegué al estadio Primer día Dije Aquí me tengo que quedar Aunque sea unos meses Aquí tienen que empezar mi viaje Y así empezó Y Tú te notaste Vamos Imagino que Tu actitud era la mejor Tu rendimiento ¿Qué tal fue? El rendimiento Había que adaptarse un montón Había que adaptarse Porque era un fútbol Totalmente diferente El idioma Que todo el mundo dice No es que es súper fácil Súper tal Súper esto Tiene nada que ver Nada que ver Y adaptarte a la cultura también Porque ellos tienen Una manera de gestionar Las cosas totalmente Diferentes a nosotros Pero me adapté rápido Es una paradoja Que siempre hay gente Y dice No el italiano se entiende Es todo guay Hablando en inglés En Italia Hasta que empecé Con el oído Dije aquí tengo que afinar Tengo que empezar a entender Tengo algo Cogí los verbos Aunque no los conjugaba bien Pero ya me entendían Y ya era totalmente diferente Y después de toda mi experiencia Me he venido con cuatro idiomas Dios ¿Cuánto tiempo estás? O sea ¿Esa temporada estás entera? No Estoy media temporada Seis meses Y luego marcho a Suiza ¿Qué tal esa temporada? ¿Debutas en Serie B? Jugué muy poquitos partidos Al final es normal O sea Tenía 18 años Es que Por eso te digo Jugué muy poquitos partidos Pero Te digo Experiencia brutal Brutal ¿Notaste que te sirvió para Decir Decir Bueno Esto ya es Lo noté para decir Digo Aquí o vas fuerte O vas falo Es que esto es otra Otra liga Aparte tengo una anécdota en Italia Fue espectacular Pero espectacular Me fui con un compañero Me dice Rubén Ya que estás solo Vámonos a cenar Y nos vamos luego a la discoteca Y tal Y así que Digo Pues venga Vamos Me dice Ahora van a venir unos compañeros Que a lo mejor los conoces Y esto Yo no creo Sabes que los conozca Estamos en el restaurante Pim pam Pim pam Y dice Ya vienen por ahí Y hago Me quedo así Digo Se llama David Velotti Jugó en el Milán Jugó Estaba ya en plena retirada Y me quedo así Como diciendo Digo Pero esto que es Nedved Vieira Y Camoranesi Esos eran sus amigos Eran los que se sentaron Y yo estaba Y le dije yo a Vieira Yo te he tenido los cromos de Francia O sea El otro riéndose Claro Como el otro diciendo Pero a este que le pasa Pues Eso fue una anécdota brutal O sea decir Buah Tengo un futbolista Consagrado Un ídolo Medio centro Medio centro O sea Ídolo O sea Era espectacular Tenerlo al lado Poder hablar con él Con tus historias Ya empezaba yo a entender el italiano Y contaba historias Y decía yo Tío Si es que Eres un fenómeno Si es que es un tío Que está en la selección francesa Bueno todos Nedved Camoranesi Vieira Todos son internacionales De su selección Más y más estrellas La anécdota buena Fue cuando La cena fueron Son 3.000 pavos La cena Y dije bueno pues Bueno pues aquí Que cojones Se están viviendo Paga el que ha jugado mundiales No eso Invitó Mi compañero David Invitó La broma fue después Cuando Nos gastamos 60.000 pavos En un reservado Que tocamos A casi 15.000 euros Cada uno Y dije yo Digo yo Este que te gana Millones de euros Vale Chicos yo estoy empezando Y no me costar gastando Este ritmo de vida Pero escucha de locos Una discoteca en Italia Un rollo Era más íntima Donde llegamos O sea estaba la gente Y luego había como Otra discoteca al lado Escucha al lado Laura Pausini Nick Ero Ramazzotti Todo O sea brutal La experiencia que tu ves En Italia es brutal No ves es que eso Eso que decimos Tú te vas O sea gente que tu la ves Que dices Son artistas internacionales Tal Gente de Pero chapo O sea gente chapo Laura Pausini O sea Laura Pausini Ero Ramazzotti Chapo Ya ves Que son experiencias Que a lo mejor tu Tu dices Te vas allí Eres joven Eres un chaval Dices a lo mejor En el apartado futbolístico Estás pocos meses Encima no Pues eso No juegas mucho Pero si no te llegas a ir No vives esas cosas No Si no me llevo a ningún lado No soy la persona Que soy a la de hoy Y esas experiencias Eso que cuentas tu ahora Que lo cuentas Con los ojos abiertos Y decir Una experiencia top Si no te vas Yo estaba flipando Había ido a jugar un equipo Y encontrarme con toda esa gente Claro Yo no estaba acostumbrado a Cuando luego ya vas firmando En equipos profesionales Lo vas viendo Vas viendo normal Pero Es Es Espectacular O sea Espectacular Y Después O sea Estás seis meses Y después Otros seis meses En Bellinzona Marché para Suiza Hay cambio de representante Que este es un tema Que al final Es un tema delicado Pero bueno Si me está escuchando Algún representante También Pues que sirva Un poco Para cuidar Un poquito más A los futbolistas No verlos como números Sino verlos como personas Porque También El representante Es como un padre Es al cual Tú le pones fe ciega Tus proyectos Tu vida Tus viajes Es tu cambio de todo Y ahí es donde empieza Mi etapa de cambio de un repere Cambio de otro Cambio de otro Marcho a otro lado Me voy a otro Me voy a tal Y es Volverte absolutamente loco O sea que lo mejor es Quedarse con uno Quedarse con uno Que lo bueno Que intente ser Que intente ser competitivo En ese aspecto Que haga las cosas bien Pero sobre todo Que sea como un padre Que no te vea como un número Donde yo voy a cobrar Tal Al final todo es un negocio Todo se mueve por dinero Porque esto es así Cuanto más cobres tú Me van a cobrar él Y al final él Está haciendo un trabajo Que es totalmente respetable Totalmente lícito Pero Hay veces que el dinero A corto plazo Sale peor A largo plazo Para el futbolista Y esto es así Porque a mí me ha pasado Hasta que ya estallé Y con cierta edad Dejé el fútbol March Cambié Sigo Con la esta Me voy a Suiza Donde Yo ahí he conocido Creo que a uno de los mejores Futbolistas Con el que ha jugado Marco Angelkovic Que vino de la Estrella Roja Es Yugoslavia No sé si sigue siendo Yugoslavia O es Serbia ahora La selección Que antiguamente estaba en Yugoslavia Sí Pero escucha Lo siento Voy a tocar a Dios Pero es que es lo que hay O sea No tiene nada que envidiar a Messi La única diferencia Que a Messi lo hemos visto Y este chaval No se ha cuidado Y no lo hemos visto Pero una zurda O sea Espectacular O sea De otro nivel O sea ¿Tú dirías que es el mejor jugador Con el que has jugado? Sí Con el mejor jugador que he jugado O sea Bestial O sea Bestial Pero Otro nivel O sea Yo le veía los entrenamientos Y me decía Digo Es que esto es un animal Por cierto Ese año Lulic Jugué con Lulic Y con Adrian Pit Florin Que después de ese año Adrian Pit Florin Se fue a Roma con Totti Y Lulic Ha sido capitán del Alaccio Hasta hace poco Joder O sea Que son compañeros Con los que he mantenido El contacto Y todo Y la verdad Es que a día de hoy Pues por Instagram Las redes sociales Y tal Si que de vez en cuando A lo mejor Cada X meses Nos escribimos Que tal Claro en italiano Porque El de un país Yo de otro Al final Pero nos preguntamos Que tal Le sigo Todo el rollo Y la verdad Es que muy bien La gente No No piensa que en Suiza Hay buen nivel Y si lo hay Sí Bueno Son buenas Son buenas Ninguno No nos había dicho Que a Juan Suiza Yo creo De los que ha venido Yo juraría que no Suiza La liga Es ahí El fútbol Como es El fútbol Es Escucha El fútbol de calidad Aparte hay dinero Claro Aparte hay dinero Y donde hay dinero Jugadores de calidad van Esto es así Lo que pasa Lo que pasa es que No se conoce tanto El cantón francés Y el italiano Se conoce más El alemán Por el Basel Champions Europa League Y todo eso Pero al final Tocas todo Allí los estadios son Increíbles Lausanne Génova El estadio de Ginebra Con 50 o 60 mil personas Fue uno de los estadios Más bonitos O algo lo consideraron Hace tiempo Los estadios más bonitos De infraestructura Más bonitos O sea es locura Viajaba Mi entrenador Vladimir Pescovich No sé si está actualmente Selección de Suiza No sé si seguirá Pero el Mundial y Eurocopa Sí que lo ha tenido Y me he encontrado Futbolistas Muy top O sea muy top Durante mis experiencias Joder ¿A qué categoría vas allí? ¿A Suiza? Segunda Serie B Que terminamos Terminamos Con el playoff Porque allí Primero sube directamente Y el segundo Hace un playoff Para subir a primera Pues terminamos En playoff Terminamos segundos No ascendimos Pero sí terminamos Terminamos en playoff Y ahí la gente Que es más Como dices tú Más calidad Físico y tal Habías pasado de Italia Que era todo mucho más físico Ahí en Suiza era Suiza ya toqué Porque era diferente Sí, ¿no? Ya toqué Por los campos igual Ya no por los campos Sino como había Más diversidad de futbolistas Había más tocones Más jugones Lugano Locarno Siempre ha tenido jugadores Se conoce por el lago Di Lugano Lago di Locarno En Suiza Ha tenido siempre Mucho dinero Donde han pagado Muchísimo dinero Y siempre tenía Futbolistas muy buenos Muy buenos Muy jugones Ahora que no era como Italia Un poco Que el fútbol Está mucho más marcado Allí en Suiza Antes de firmar Estuve El periodo Hasta que conseguí Lo del club Para ir para allá Y todo Estuve con Chupe No sé si os acordáis De él Mi colega El moreno El negro Es que es un fenómeno Salió de la cantera Del Madrid Debutó con el primer equipo Chupe Hace años Jugó con Roberto Carlos Con toda esta gente Y fue a Suiza Estuve allí una temporada Viviendo con él Y ahí En un partido amistoso De locos Me dijo Rubén Te vas a venir hoy A entrenar con nosotros Porque la semana que viene Tienes que marchar Para que sigas Para que no pares Vamos a jugar Dice Vamos a jugar aquí Porque Chiasso E Italia Está en frontera Prácticamente Nos vamos aquí A Milán Que está a 35 kilómetros Vamos a jugar un amistoso No sé qué No sé cuánto Digo Vale vale De puta madre Yo voy con vosotros Yo ya tengo las cosas Para la semana que viene Marcharme Y contra el Inter de Milán Un amistosillo Zlatan Ibrahimovic Adriano Cambia a Xochino Recova Hermano Zanetti Vamos ¿De ahí? Yo Y yo ahí En el banquillo Y digo Bueno voy a salir La segunda parte Y me van a dar Dos hostias Que me van a poner Pero patas arriba De locos De locos O sea Lo de Adriano En campo Es fuerte Como un demonio Y lo de Pero que se te va a decir Lo has dicho Zlatan Ibrahimovic Un amistoso Un amistoso Que tenían Porque Suiza Tiene parones No es de seguido Como en Italia Tiene parones Y increíble Una locura O sea increíble Chino Recova O sea otro igual Es un referente Chino Recova Pirlo Son gente que es referente O sea que es calidad Pura y dura O sea increíble Y yo allí Sentado en el banquillo Y yo diciendo Voy a jugar unos minutos A ver que tal De locos Chupe me ayudó mucho Adaptarme Porque claro Estás en Italia Que es más parecido A nosotros Vas a Suiza No tiene nada que ver O sea nada que ver Yo llegué allí A Bellinzona Es que Son todo alentos Yo llego ahí Con mi maleta Cuatro vueltas De Phil Y candado Y la gente mirándome Como esta la saca De la cárcel O algo Claro Allí No tienen rejas Los comercios La de mi madre Fue que se acojonó Llevo Yo un día Me voy con la bicicleta Y yo digo Madre mía Digo que no tengo candado Voy a dejar la bicicleta aquí Me voy al río Mirando cada dos Por de la bicicleta Mirando cada dos Por de la bicicleta Me voy cinco horas Al río Me fui solo A desconectar A pensar en lo mío A cómo voy a Intentar evolucionar Como persona Cómo adaptarme Aquí y todo Y llamo a mi madre Mamá Dice ¿Qué pasa? Digo Mamá Que he dejado cinco horas La bicicleta Y no digo Bueno Se la han llevado Y mi madre Diciendo Pensaba que era otra cosa Me he dado En diez Digo Más asustado Digo Mamá Que es de locos Pero que no hay candado aquí Que no existen los candados De locos el país Ir hablando con mi madre Ir hablando con mi madre Por la calle Y el policía Por la calle Decirme Baja la voz O sea Nivel Educación Cultura O sea Increíble Puertas Coches abiertos Todo O sea No tiene nada que ver Con lo que vivimos No sabéis Cómo será el índice de criminalidad Ahí en comparación con O sea Yo he salido He salido de la discoteca O sea Andando casi un kilómetro La gente andando por la noche A las tres y media Cuatro de la mañana Como si nada Sin problemas O sea Brutal Te estoy hablando Dos mil Dos mil cinco Dos mil seis Creo que es Han pasado muchos años Pero Seguirá más o menos Por el mismo ritmo Seguirá igual Seguirá igual Sí, sí, sí Y es así Una vez Bueno, terminas ese amistoso Y sigue la liga en Suiza En Suiza Yo ya firmo allí Me meto Con los compañeros Me presentan Había gente que hablaba español Porque había gente de Perú Que su idioma Su idioma nativo es el castellano Y Y ya te digo O sea Me ayudan a adaptarme todo Otro Para mí es como Otro periodo de transición Volver Después de seis meses Que ya me estaba adaptando Volver otra vez a cambiar Nuevos futbolistas Otro ritmo de competición Otra filosofía Otro todo Vuelvo Sigo Jugué poco también Porque al final Los cambios Son otros seis, ocho meses Lo que estuve Vuelves otra vez Y otros seis, ocho meses Donde Vuelas otra vez No tienes una estabilidad emocional De decir Vale He terminado aquí El año que viene Empiezo aquí No Pero yo sé ¿Es porque tú Dices Como al haber a lo mejor Juegado menos y tal Dices Quiero cambiar No O porque Eso es Tema de representación Tema de representación Porque te ven a lo mejor Otra oportunidad mejor Y te dicen No, te vamos a llevar aquí Que aquí va a ser mejor Que aquí va tal Que aquí vamos a dar tal Eso es lo que yo pensaba Pero luego lo que vi Era el dinero que se movía De por medio Y ahí es donde yo Ya me di cuenta Y dije Escucha Vamos a hacer algo Donde esté por lo menos Un año entero Porque quiero vivir Un año entero Y luego fue otra andadura Otra experiencia Mala En Sudamérica Que en cuanto a país Me acogieron Y estuve genial Pero en tema de Legal De repres Tal Fue un desastre Eso se lo he contado antes Que es lo que voy a contar igual Vengo de Suiza Me quedo unos meses Y por julio Allí hay torneo Clausura Y apertura O sea Va de seis meses A seis meses Yo jugué Creo que es el torneo Clausura El torneo Clausura De julio a diciembre Creo que es No lo sé Al cien por cien Voy para allá Primero tuve que firmar Un poder aquí Para que mi repre Negociara allí Y ese poder Se excedió Porque allí hay Dos formas de cobrar Una cobras allí O el representante Es el que te administra El dinero Porque va con tema De sponsor Va el tema de todo Va el tema Y cogimos unos repres aquí Que nos llamaron Además yo estaba jugando En el bicálvaro El periodo de transición Hasta que salía otra cosa Estuve jugando en bicálvaro Y me llamó Me llamó un repre Tuvimos una reunión Con cinco futbolistas Los cuales eran dos hermanos No quiero decir nombres Porque tampoco lo merecen Eran dos hermanos Nos llevaron a cinco futbolistas Un portero Roberto Creo que se llama Roberto Que estuvo en Getafe Otro jugador del Elche Otro Cinco futbolistas Nos llevaron Se llevaron todo nuestro dinero Y desaparecieron Nos abandonaron Roberto creo que fue a Rumanía A jugar Se tuvo que volver Yo estuve en Sudamérica Me tuve que volver Y no sé El chiquito del Elche No sé dónde Dónde paró Pero ahí fue De Sasay Bueno Ha habido Y seguirá habiendo Desgraciadamente Al igual Allí empecé Hasta que llegó el transfer Porque tardaba El transfer ¿Dónde era? En Paraguay En Paraguay Me tardaron un montón El transfer O sea Tardó un montonazo Y ahí estuve jugando Con el filial Hasta que ya vino el transfer Ya debuté con el primer equipo De puta madre con la gente Pero claro Cuando estás haciendo bien las cosas Y preguntan por ti Tu repre no ha gestionado bien las cosas El 100% del traspaso Lo tenía el representante No daban señales de vida Me apartaron del club Estuve como tres meses apartado del club Entre una de ellas Porque lié una traca En un derbi Perdimos Y allí los derbis Se viven No se viven como aquí Es otro nivel Y yo solté una bomba En el vestuario Bueno chavales Vamos a tomar algo A la discoteca Para ir a arreglarlo O tal No cuajó Cuajó Lo que pasa es que Había un fotógrafo Del presidente Donde nos estaba esperando Nosotros pensamos Que era la foto de la discoteca Era el presidente Llamándonos a las 6 de la mañana Yo escondí en el baño Digo dime presi Que estoy durmiendo Me dice durmiendo Esta cara tiene una foto De la discoteca Allí los derbis Son otra liga O sea otra liga Ahí fue donde Mi punto de inflexión De madurez Empezó a Me empecé a dar cuenta Del tema de decir O maduras como persona O te sigues quedando un crío Porque no sabía Gestionar mis emociones En ese aspecto Empecé a salir Todas las noches Llegaba directo a entrenar Volvía a salir Directo a entrenar Salir directo a entrenar O sea no paraba por casa Por el miedo De sentirme solo Joder Es que es lo que dice esto Es complicado Tienes joven ¿Cuál que edad tienes ahí? 20 Estás diciendo que tienes 20 años Y ves que te la prepara Este representante El otro Claro Ahí estuve a punto O sea claro Me prepararon el transfer Pero como me apartaron Y no se hacían con los repres Obviamente porque Desaparecieron El visado no se arregló O sea yo estuve 3 meses De ilegal allí Y doy gracias A la gente del aeropuerto Porque al final te conocía Porque eres español Te conoce todo el mundo Era el primer europeo En estar Un equipo Que luego fue Dani Guiza Fue Dani Guiza para allá Y porque tuve suerte Si no casi no puedo montar El avión para venirme Claro Total Vinimos aquí Denunciamos Mandamos burofax Hicimos de todo No hemos vuelto a saber Nada más de esas personas Te estoy hablando 2006 2006 2007 Estoy hablando Hace 17 años Prácticamente Y se llevaron la pasta De los 4 De los 4 Y desaparecieron Tenían una oficina En Galapagar Nos presentamos Mi madre se presentó Con un primo mío Que es Que es sargento De la guardia civil Se presentó allí No nos hicimos Con ellos Pero para nada Para nada No hemos vuelto A saber nada más de ellos Eso lo tenían estudiado Al detalle Estos Que no todo es así Pero si que tienes que andar Con cuidado De donde te metes Lo que dices tú también Del tema de representantes Que casi es mejor Que estés con uno Que tenga confianza Que te puedas ir con él A tomar O sea que sea casi amigo Que el hecho de que Uno Estés cambiando todo el rato Este te vende la moto De que te va a llevar A no sé dónde Y te va a hacer ganar No sé cuánto dinero El otro tal Que eso es al final Lo que dices tú Eres un número Para él Le des un número Él pone la mano así por detrás Se lleva no sé cuánto Y si te pega la patada Te la pega Ahí sí es donde yo tuve En esta etapa que viene después Fue donde mi cabeza Por pensar En cuando me ofrecieron Un repre más dinero Fue donde yo pegué Un pequeño Un pequeño latigazo A mi carrera deportiva Porque luego vine Estuvimos hablando en Valencia Conocí a A Josemi Que me trató como Como un hijo O sea siempre le estaría agradecido Me trató como un hijo Estuvimos ¿Qué pasa? Ese año en Levante Estaba en ley concursal Aquí había liga Claro pero Sudamérica paró Yo me puse a tener Con el Catarroja En Valencia Tercera división Que ahí viene otra anécdota También para que veas Lo pequeño que es el mundo El entrenador del Catarroja En ese momento Eran Paco López Y Toni López Que son los actuales del Granada Que son los actuales del Granada Estuve a punto de firmar En Catarroja Cuando llamaron del Levante Y firmé ¿Qué pasa? Que estaba en ley concursal Tenía que salir un futbolista Para poder entrar otro No podía Era todo Que todo va Si sale uno Entra otro No puedes firmar más Y echar y despedir Y ahí fue cuando Llegué Firmé en el filial Estuve una semana Y al primer equipo Con Luis García ¿Cómo te cambia? Luis García Plaza O sea Segunda Segunda Con Iborra Ballesteros Molinero Molinero que es íntimo Mío mío Mora Que fue el portero del Oviedo Mitiquísimo Libero Parry Payardó Chisco Nadal Pedro Vega O sea Todos Heijo Mítico Heijo Que después Fue a jugar a Suiza Es que ya es Una española Debuté contra Debuté contra el Olavés Además no me voy a acordar Porque Yo estaba ahí En pleno En pleno aire Y yo tenía pensado Jugar El primer partido Juegué contra el Castellón Cuando iba a jugar Contra ¿Cómo se llama este equipo De Alicante? No me acuerdo Venidor Contra el venidor Me llama el entrenador Del filial Que además Espectacular O sea Cómo me trató Increíble Porque estuve entrenando Con él Y me dijo No te voy a tener Por mucho tiempo Porque Luis García Te va a subir Al primer equipo Y yo claro Yo flipando Yo diciendo Buah Dios Esto será un periodo De transición Lo mejor del año Mi primer partido Debuté Durante la semana Fui a entrenar Dos días Me llamó El sábado Por la mañana Y me dijo Rubén porfa Tienes que estar A las cuatro En el estadio Y yo misterio Si lo jugamos mañana Dice no no Que ya vas Con el primer equipo Y fue cuando me quedé Diciendo Madre mía Claro porque hay El filial del Levante Que estaba Tercera De tercera Y vas Y te quiere ir Segunda división Tercera Yo tuve que entrar Por la ficha de uno De un filial No podía firmar El primer equipo Pero tu dinámica Era primer equipo Mi dinámica Yo firmé ahí Dije bueno He estado en equipos profesionales Si me toca estar aquí Bueno me da igual Tengo 21 años Joder es que se debe decir Tengo 21 años Pues yo iba Iba a contar 23 Pero claro Como son seis meses Claro eso es Digo 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 bueno Digo firmo aquí Sigo trabajando Si con el primer equipo Cuentan conmigo Pam Joder tío El primer equipo El Levante No es ninguna tontería Joder que no es ninguna tontería Ese año El Levante No es ninguna tontería Es un mítico Joder Ese año Primer entrenamiento Con el primer equipo Solo se me ocurre a mí Hacerle un caño Ballesteros Bueno pues Tres días Tres días en el fisio O sea Tres días en el fisio Esto es Esto es así Te levanto tremendo Controlo con el pechito Hago que me voy a pegar Le tiro el cañito En la siguiente jugada De controlo con el pecho Una voltereta Digo que ha pasado aquí Que ha venido un autobús Un bocadillo de chope Aquí en la pierna Y yo diciendo Digo pero esto que es Y luego encima Copa mundial Seis tacos Pierro Me pisa la mano Me dice juvenil Pero si me te piso En la cabeza Hijo de puta Dije Bueno pues Yo creo que este De algo me sonaba De algo me sonaba Los compañeros En vez de decir Oh Dijeron No No hombre No Lo han liado Y le ponese no A otro Tal cual Y luego es Luis García Bueno Héctor Rodas Sí Jugó conmigo Omar Monterde Que también fue a Polonia Mosa Que era lateral izquierdo Del Oviedo Gimnasty de Tarragona Y todo O sea Estábamos todos juntos Claro yo era el mayor de ellos Yo era un año mayor de ellos Cuando hacíamos lo de los Equipos de triangulares Claro yo elegía el primero Era el mayor de los pequeños Y decía Sergio De pa'ca Conmigo Sergio Molinero Siempre venía Que de aquí le mando a Molinero Un abrazo enorme Siempre venían Porque es que Madre mía Es que Te pegaban hasta en el carne de identidad O sea era increíble A ver es que eso ya Eso es élite Ya estamos hablando de Segunda división Con Iborra Con Iborra muy bien O sea Me ha enseñado muchísimo O sea Que era Cuando estaba ahí contigo Era como es ahora Como le ves ahora Ese tipo de juego Ese Sí Él ha seguido exactamente igual Lo único que se le ve Una persona más madura O sea se le ve No tan niño Se le ve más En el juego Una persona más madura Más serio Pero es un tío increíble Bueno todos Con los que he ido No tengo En mi etapa futbolística Un tío de decir Este es un veneno O tal No ¿Y cómo eran Tus cualidades? ¿Cómo eran? Aunque soy muy alto Pero no es la cabeza Es el pie O sea Era un potente Golpeo de balón Mi fuerte era el golpeo de balón Cambio de orientación O sea O sea Solía jugar más de medio centro Pero más seis O más ocho Más ocho Sí Más ocho Que luego iba Iba retrocediendo Porque me gustaba mucho más El rollo de sacar la bola Pegado al defensa Pero me he adaptado a todo He jugado en bandas He jugado de nueve He jugado de diez He jugado de todos los lados A mí me daba igual A mí me decían Mister Rubén Quiero esto y esto Y yo digo Igual Mister yo te lo hago Lo que me interesaba Era jugar ¿El primer equipo Donde te ponía? Delantero Primer con Luis García Delantero Guaya ves Marqué dos goles además Con el primer equipo ¿En serio? Sí ¿Cómo os puedo decir eso? Joder Tengo Lo que te digo O sea yo llegué con la temporada hecha O sea yo firmé Casi a finales de enero Claro Finales de enero hasta junio Y cambio Seis meses Cambio Seis meses Cambio Seis meses Cambio Fue así Luego el año siguiente Tengo una muy buena Muy buena temporada igual O sea pero todo eso Todo esto que no has contado Pasan esos seis meses Que firmas ahí en el En el Levante Todos esos seis meses Con cuanto a la Real Sociedad Contra el Córdoba Contra el Aves Las Palmas Increíble Pero tío y que cambio para ti ¿No? De personal De decir Estaba hace un año o menos meses En Estados Unidos Jodido de narices Porque estabas apartado y tal Y ahora estoy aquí Tocando Ahí pequeño Del Levante cuando salí pequeño Vino un repre Que quería Me ofrecía pasta Me ofrecía otras condiciones Me ofrecía tal Y no vi el largo plazo Vi el corto Porque era lo que yo estaba viviendo Claro Y vi y dije Bueno pues Voy a por dinero Y ya está Y fue cuando bajé de segunda Luis García contaba conmigo Es que es muy loco Luis García contaba conmigo O sea En los periódicos que tengo en casa Desarrollo Las condiciones que tiene Pero tiene que centrar la cabeza Tiene que ser Es que esta leedora La tengo que contar Esta José L Si no José L Me va a matar Firmo en el Levante Y cuando voy a entrenar El primer día Con el primer equipo A los 30-40 minutos Vomitando en la banda Y me viene el míster Y me dice Rubén ¿Qué te pasa? Y yo no sé míster Digo los nervios De volver al país A jugar y tal Me dice ¿Los nervios? Si te han visto hace un rato Saliendo de la discoteca Digo No míster Me he terminado a desayunar De locos Pero tío ¿Sabías? De locos Esto lo contó el cabrón De Rafa Mora Lo contó en Sálvame Porque lo sabía Porque eres de Valencia Y lo sabía Y la verdad es que De locos O sea De locos En tus primeros entrenamientos Antes de ir a entrenar Te la pegas tropical Sí, sí Tal cual Tal cual Tal cual Y fui a entrenar Y ya tuve que achacar A que eran nervios Que estaba el desayuno Como una centrifugadora Estaba diciendo Después de las Veinte copas Escucha Le han metido comida aquí Esto no funciona Aquí no hay nada Mete solo agua Para depurar Y así fue José Es que lloras Cada vez que escuchas Hasta José Yo sé que soy un personaje Es que cuesta Ya, ahora te lo he Talía en serio Cuesta mucho Encontrar eso Ahora mismo Yo creo ¿El qué? Eso Que alguien haga eso Me parece casi posible Habrá de todo Habrá de todo Al final Habrá gente que se cuida Gente que le da un poco más igual Gente que vive día a día Primer entrenamiento O sea, primeros entrenamientos Con un primer equipo Vamos, espero que Ningún chaval Haga eso Que nos escucha Por favor A ver, al final Yo venía de una rueda ya No, tú ya venías Con mucha inercia Yo venía de una inercia Ya era Me dejaba llevar Era como Bueno, vamos Y ahí luego empecé A cuidarme un poco más Porque al final Por ejemplo Vas a Sudamérica Y la gente es diferente Pero aquí Era totalmente diferente Aquí es más la crítica Que el juego En Sudamérica por ejemplo Te acoge Como persona Como tal Calidad humana Pero aquí Era más crítica Es como tienes que estar 100% siempre 100% siempre Una experiencia muy bonita En el Levante He aprendido muchísimo De todos Miguel Pérez también Hermano de Álex Pérez De Albacete Real Madrid Miguel Pérez de Real Madrid Luego Levante O sea, Álex Pérez Su hermano en el Albacete O sea, he aprendido Con todos Que luego nos juntamos juntos Donde José le partió Benéfico en Guadalajara Ah, que eso Que ese partido Metió un pipo Del medio del campo Que José le dijo Estás para jugar Estoy tieso Estoy tieso ya Llevaba Creo que Dos años retirado Llevaba Y eso se tiene Que eso se tiene El golpeo no sé El golpeo balón Por eso te digo Después fui a un tinien Donde hicimos Esa es la decisión Que dices tú Que te equivocaste De decir Voy a mirar Todo esto Todo lo que estoy hablando Todo es cambiando De representante O sea, que he podido tener En cuatro años de mi vida Cuatro representantes Y ahora va el quinto Y esto sucesivamente Sucesivamente O sea Pero Y quién te llevaba Cuando Imagino que Tú estás Esos últimos seis meses Con Levante Alguien tiene que negociar Oye A este chico no lo queremos quedar O no O le queremos para el filial Querían quedarse conmigo Luis García contaba conmigo En el primer equipo Lo que pasa es que Con la ley concursal Ofrecían cierta cantidad Que a mí por ejemplo Me valía Pero Llegó un representante 21 años Dulzando la oreja Vente Que aquí vas a cobrar Que vas a jugar Que vas a tal Que vas a esto Lo otro no importa Que bajes una categoría Que eres sub 23 Que tal Que no sé qué No sé cuánto Y ahí fue cuando yo hice Focus en el dinero Y me equivoqué O sea Te vas a un T-Gen Pensando En que No me equivoqué No me equivoqué Deportivamente Me equivoqué Por hacer caso A ese repre Porque un T-Gen me acogió Estuve un año Muy bueno de aprendizaje Donde fue un año Muy duro Que fue el único El único año de mi vida Donde he jugado Un estilo directo O sea Directo de nueve Directo Jugando tú de nueve Jugando de nueve Ostras Jugando de nueve Directo O sea Totalmente Un año diferente A todo lo que he tenido A todo lo que he tenido O sea El juego se basaba en ti El juego se basaba en ti En balones ahí E hicimos Claro Yo ahí tuve una época de rebeldía Donde yo no quería este tipo de juego Porque no estaba acostumbrado Salía Entraba Salía Entraba Salía Entraba Y al final Hicimos el playoff Nos ascendimos El Alcorcón Fue el último partido Donde nos ganó 3-2 aquí en su estadio Y fue el Alcorcón El que ascendió a segunda Ya ves Eh ¿Qué Alcorcón fue? Pues no lo sé A lo mejor tú Puedo ser lo de Dantillén ¿No? ¿El de Borja? Sí ¿Porja fue contra Dantillén La última? Borja Gómez ¿Dónde jugáis la vuelta? Aquí Jugamos aquí ¿Aquí en Madrid? Primero allí 1-1 Sí Y luego aquí El que dice que la última jugada Que se va por la escuadra Un rechazo de un córner Minuto 90 y tantos creo que fue Que nos pitaron un penalti también en el 90 91 ¿Algo puedo decir? ¿Algo puedo decir? Lo buscaremos Sí ¿Puede ser? O sea que quedasteis a un partido A un gol Un gol con un 3-3 nos valía para subir a nosotros Porque había dos goles fuera de casa Que antes sí era lo de casa Sí, sí, sí Eso sí que te venía Y era subir a segunda división Y ahí sí que a lo mejor sí que te queda ya Porque encima Tenía otro año de contrato ahí Tenía otro año de contrato Pero no Marché a otro lado Fui para Gandía Estuve Lo jugué absolutamente todo Quitando dos lesiones Cuatro o cinco partidos Lo jugué absolutamente todo Volví a marchar al extranjero Vine ¿Al extranjero dónde? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Es que con las fechas Con las fechas y los movimientos ¿Dónde fue? Hungría Ah Hungría fue poco Fue poco tiempo Porque no me adapté allí O sea no me adapté Las condiciones que me ofrecieron Cuando llegué allí No eran las mismas Me volví Te firmé en Coruso En segunda B Y luego marché a Polonia Y Polonia fue el El último El último país ¿Cuánto estuviste en Coruso? En Coruso estuve media temporada Lo que te hablo Medias temporadas Medias temporadas Y luego en Polonia Estuve casi un año entero Y ahí fue cuando ya exploté Dije no quiero más el fútbol en mi vida No quiero más esto No quiero estar Para arriba y para abajo Joder es que son muchas vueltas Muy poco tiempo Polonia muy bien Y sobre todo que no terminas de Eso de sentarte en un sitio Es decir Joder aquí estoy a gusto Aquí me quedo Uno o dos años No sé Y no terminas un poco de definirte Al final también Los cambios también Es parte mía De no autoexigirme De saber lo que puedo dar Y no querer adaptarme Querer hacer lo que me sale de los cojones Las cosas como son No tomar decisiones maduras Porque no tienes esa madurez todavía suficiente Como para decir Eh vamos a ver un proyecto No va viviendo el día a día Va viviendo el día a día Porque piensas Que no se va a acabar Pero el fútbol se acaba En un momento u otro Pero tú ibas huyendo De un lado para otro O sea realmente ibas huyendo De un lado para otro Porque ocho meses Huyendo no Iba Quería yo vivir Todas las experiencias Que pudiera vivir En toda mi carrera deportiva Lo que pasa que No han sido todo tan bonito Como parece Se gana dinero Tiene mucho tiempo libre Pero La soledad No está pagada La falta de cariño El no tener a alguien Que te comprenda O sea Mil cosas Cuando yo me marché A Polonia Cuando yo me marché A Polonia O sea fue 2000 2000 Finales 2011 Principio 2012 Si puede ser Por fechas puede ser Por ahí Por fechas puede ser Yo ahí si huy Pero por problema personal Problema personal Vas a Coruso Estás Seis meses Que es Segunda B Imagino Si Y te vas a Polonia ¿A dónde? Segunda A Me fui a primera A primera ¿Cómo se llamaba Glibice? Se llamaba el equipo Que ahí donde Glibice Que estaba Fernando Cuerda Que te digo Que coincidí en Polonia Rubén Jurado Borja Jurado Rubén Jurado Borja Jurado Borja Jurado Del Cádiz Del Getafe Reincidí con ellos De puta madre Y cuando iba a firmar Vuelta a lo del Repre El Repre pedía más dinero El club decía que no Me tenían a expensas Que sí Que no Que sí Que no Que sí Al final Buscamos otra opción Y fui a Sandesia Sandesia Novisonc Otro equipo En Polonia ¿De primera o de segunda? De segunda De segunda Sí, bueno Porque ya también Equipo actualmente En primera división Esa primera ¿Y qué tal en Polonia? Estás un año Estoy casi un año Nueve meses ¿Allí el fútbol? Gente El fútbol fue una locura Primer partido que jugué A los 17 minutos Quería pedir el cambio Porque era una auténtica locura Muy físico Muy físico No había coberturas Para arriba, para abajo Para arriba, para abajo Y de vuelta Y de vuelta Y yo decía Digo, madre mía Mira el marcador 17 minutos Y yo decía Esto no es normal Mira que tú eres un tío Digo, dame la bola Y paraste un poco ¿Sabes? Porque O sea Muy corre calles Muy desordenado Sí Claro No esperaban Pero allí increíble 50, 60 mil 70 mil personas En el estadio Lo viven allí, ¿no? Y eso es segunda, tú Qué guapo, tío Eso sí que vive el fútbol Mucha gente Ha pasado por aquí Que hasta en Polonia Sí También conocemos Sí Sí, es como un sitio Un país Al que va mucha gente de España Yo cuando fui directamente a Polonia Este equipo que te dije Que luego al final Por el tema de representación Yo me hospedé Para hacer la pretemporada En Guivino Que es donde Hizo la selección española Lo de la Eurocopa En Polonia ¿Hizo ahí la concentración? Yo estaba en la habitación de Silva O sea Estaba el complejo Estaba con cada foto Fue cuando ganó la Eurocopa Que fue Polonia Polonia y Fue en otros países, ¿no? La Eurocopa Polonia y Agustria No me acuerdo Yo no me acuerdo Algo así No lo sé Que hace tanto tiempo Que por eso te digo Las fechas Las fechas se me van Y ya te digo Polonia muy bien Muy bien Jugaste Jugué Te divertiste Me lo pasé de puta madre Anécdotas para contar El teatro A los tres meses En más Hay una entrevista que tengo En polaco En internet Que luego la voy a pasar Para que la veáis Pero en polaco Polaco hablando polaco Hablando polaco O sea, hablando polaco Pero que aprendiste a hablar polaco Tres meses Empecé a chapurrar el polaco Era mi cuarto idioma Empecé a chapurrar el polaco Porque allí sí que te voy a decir Una cosa Allí cuando llega el vestuario O sea, o te adaptas a su cultura O no Era ¿Qué tal? El chest Ese es el saludo Es hola, ¿qué tal? Y cuando llegaban a mí Como no me hablaba Me saltaban Y así fueron mis primeros meses O sea, no me traducían No tal O sea, era como Vienes Te adaptas No hay otra No hay otra Y al final dije Pues mis cojones Voy a hablar polaco Digo Y luego te voy a dar en castellano Para que no me entiendas Te voy a insultar Que me lo pasé Que me lo pasé Que me lo pasé de puta madre Fue una experiencia muy bonita Y ahí fue ya el superarse Es decir Cuarto idioma El polaco Uno de los idiomas más difíciles del mundo De los más difíciles ¿Con qué edad estás ahí? ¿Con 20? 24 creo 24, 25 Ya ves chaval No, miento 25 25 26 Es que sigue siendo súper joven 26 Porque cuando ya volví a España Hice los 27 Fue cuando dejé el fútbol Muy joven tío Joder Sí, sí, sí Y bueno No, no Iba a preguntar que Acaba Estás un año ¿Y qué pasa? Dejé el fútbol Dije No quiero saber nada más del fútbol Pero ¿y cómo? Sí, pero Y habías dicho que era una temporada Que habías estado bien Sí, pero Habías jugado Había estado Pero mi cabeza ya estaba En dónde voy a ir Dónde voy a caer Dónde voy a estar Cómo me van a tratar Cómo tal ya llevaba Esa fatiga en la mochila Y no quería más O sea, dijiste Tu cabeza dijo basta Mi cabeza dijo basta Basta Aparte que Ganaba fue un día Ganaba fue un día Ganaba fue un día Y no era O sea, 28.000 euros en multas Pagué en Polonia La anécdota una de José Le fue la más cara O sea, que tu ritmo se mantuvo El ritmo se mantuvo El ritmo de salir de vida De disfrutar De no Allí varias veces La anécdota esta de José Le fue Del escándalo Teníamos que estaba en el aeropuerto cerrado Por la nieve Y tenemos que ir al autobús Ocho horas de autobús Claro En los aeropuertos cerrados Pues tienes que ir al autobús Digo, pues Vamos a hacer ocho horas de autobús Pues voy a salir Y voy durmiendo en el autobús Con los colegas Dice Le digo a uno de ellos Que ahora es Me dice a las seis y media Se me pasó todo Como a las seis y media A las seis y media Digo No puede ser Se había ido al autobús De concentración Y yo diciendo Madre mía Ahora qué Y estaba la jefa de prensa Con nosotros Y le dije Claro Habría que hacerse amiga Para que no sabían Todas las cosas Que estaban liando por ahí ¿Sabes? Pues le dije Digo, te toca llevarme No, te toca llevarme No puedo estar Sin ir al partido Estamos locos ¿O qué? Madre mía Esa fue la de ¿Pero y qué dijeron? ¿Qué no está? Claro Llamaron Y cuando no salieron Me presenté yo Como dos horas y media Antes de la concentración Madre mía Estaba así Las cámaras de hoteles Que son las de la entrada Que fija Fíjate como llegué Que yo me puse así Al lado de la esta Pensando que la cámara se movía O sea José Lez que llora con esta Que yo A detrás de la columna Mirando Y pensaba que la cámara Se giraba Y yo metiéndome Como James Bond Que tiembome parada El ángulo muerto Llega el de la recepción Me da la habitación Subo Me lavo los dientes Y tal Y me tocó a mi compañero Y me dice Digo Ya está Me pegó Y a los cinco minutos Digo El mister chaval Digo El mister Digo A ver ahora A ver la puerta El mister Digo Y despach Digo Me he quedado dormido ¿Te has quedado dormido? ¿Qué hace con el móvil? Y se me ve en un vídeo Una discoteca Cada noche Ya después de eso Digo Después de Digo Después de esa Llegamos La concentración Tenía mi compañero Uno de mis mejores amigos allí Y estaba así Y en la concentración Estaba dando la charla En el hotel Y yo así Mi compañero Digo Concentracia Ya era para reírme O sea Era para reírme Llegamos al estadio Ojo Las botitas en la mano Que hace ti En zapatilla El chanda En la mantita En la nora En la mantita Digo Sé que no voy a jugar Sé que no voy a jugar De locos O sea De locos ¿Qué te saca? No De locos Que en el minuto 9 Me manda a calentar Pues estábamos a Menos 4 grados Menos 4 grados Menos 6 grados Por ahí estaríamos Digo Sí Va a calentar Tu padre va a calentar ahora A mí esta ya me la han hecho Alguna vez Digo Y esta ya no fue Ya no soy juvenil Y yo hablando Contándole a mi compañero Todo la noche Y señalando Como si estuviera diciéndole Mira el estilo de juego Y tal Uber It's not training Trenin Trenin Ya entra en la noche Digo Escucha De locos Ya me lo repitió 4 veces Ya tuve que ir Y mi tico calentamiento Que haces 2 pasos Y empiezas a estirar Dije Y nos marcan el primero Es que José L con esto llora O sea Cuando lo escuche va a llorar Nos marcan el primero Claro Yo con el preparador físico Diciendo Madre mía Como lo pasé anoche Vaya titis Que había en la discoteca Que tal Que no sé qué En plan risas Nos marcan el primero Y vienen a calentar Y digo Buah Pues ya no juego Estaba jugando por delante de la defensa Y yo ya no juego Y yo sin calentar Pero tío eso Estaba O sea Estaba recuperando la resaca O sea Y me pongo Y escuchan 78 77 78 Rubén Y digo No creo Y este hijo Este es un cabrón Que me quiere meter Con perdiendo 0-1 Para hacerme la cruz Rubén Y este Me pongo a calentar Así un poquito Ya de estrange Rubén Y ya voy para allá Tenía No entendía nada O sea Y mi cabeza estaba explotada No entendía ni el polaco O sea Fíjate que ya esto es del final Que ya lo hablaba fluido Y lo hablaba O sea En ese momento Me estaba atando la bota Y digo Uuuu Digo Tres Niero Sumien Digo Niero Sumien Niero Sumien Le tenía que decir Porque me estaba hablando Y no estaba entendiendo nada Ah Tak Tak Rosumien Dije Mira voy a hacer Lo que me sale a los cojones Porque este partido es O me corono O me hago la lápida Primer balón que toco Tiro un caño Y dije Uy Cuidado hoy Cuidado Cuidado Que todavía me Cuidado hoy Pongo a tocar tal 79-80 Pidan una falta Ahora voy para allá Y le digo al capitán Ya no te doy una vuelta Castellano Digo Ich Digo Date una vuelta Tal cual eh Y se escucha el banquillo Y así hombre Ahora me sacas aquí Con 1-0 Y tal Ahora falta 1-1 Me voy corriendo Para el míster Con el equipo El equipo no daba crédito Como entiendo Es que no es posible Le cojo un epá Le pego un cabezazo Al míster Oh dios Vamos 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 Dije Mi partido Hoy es mi partido Pero mi partido total Llego Controlo Tiro un sombrerito Jugándomela con el portero solo Delantero El sombrero O sea Ya el rollo Me la suda todo Jugando tal En la banda Otro gañito Y yo cuyo rubé Ya está visto El toco en corto Tal No sé qué no sé cuánto Minuto 89 Recibo bola Cambio de orientación Teníamos un zurdo Que era Eléctrico Y un escándalo De calidad Pero escándalo Wojtek Se llamaba Le doy la bola Centra Tal La gira La giramos La voy a girar Y digo No Aquel no La vuelvo a girar Otra vez al lado Centra Remata el defensa Y como cuando eras pequeñito Que te tiran los balones así De bordelaria Lo primero que pasó Llegué mi cabeza No creo Doblete Doblete Y ahí fue otra vez Cogí al míster Zalandeando a todos No sé qué De risas Compré una cerveza Para irnos en el autobús Para celebrarla Para las ocho horas de vuelta Para las ocho horas de vuelta Y tres semanas en la grada Comiendo pipas No estás ganeo Pero si has hecho Da igual Al final era la falta de respeto Sí, claro La falta de respeto ¿Y la multa? La multa vino a final de temporada Cuando el sobre no tenía Lo que tenía que llevar Y ya empezaron a descontar todo Pero es que luego hubo otra Que me dice el míster Rue Ya Es pocoño Es tranquilidad Es pocoño Digo Ya estoy tranquilo míster Ya estoy tranquilo Me voy a Por la noche a la discoteca Estaba además Con una chavalita allí Estábamos hablando así Buen rollo Tal no sé qué No sé cuánto Y de repente me tocan aquí Y ya Y veo ella que hace Y me tocan aquí Y yo Me tocan aquí Y miro El míster No te creo Y yo diciendo Digo míster Ya me iba a casa Ya me iba a casa Míster Digo ya me iba a casa Ya me tiraba para casa Me estaba despidiendo Salí Y me metí en la tal lado Claro Y al final pues Y mi cabeza ya no funcionaba Mi cabeza ya no funcionaba O sea Ya era a modo No ya se me imagino Si Si haces la primera La segunda No extraña tampoco Es Era así constante Llegar tarde a entrenar Inmadurez total Salir todos los días Había dos o tres compañeros Del filial Que Como tenían 18 años Claro yo con 26 Claro Ya venían conmigo Íbamos a todos los lados Todo el mundo te conocía Tal Me intentaba guardar Pero era imposible Pero si realmente Así Es que es imposible Ir a A ningún lado No sé Era muy difícil Y culpa mía Culpa ha sido mía Por no haberme cuidado Por no haber tenido La madurez suficiente Por no haber Sabido Aceptar ciertas cosas Que todo trae un proceso No Era impulsivo Era una persona La cara Ahora Evidentemente Nos reímos La historia Pero escucha Son dos anécdotas Que son súper graciosas Y Pero en parte Dices Joder Ahí hay un talento Que evidentemente Pues no sabemos Sí Que se podría a lo mejor A ver Eso va a proveer Aprovechado A donde podría haber llegado Ese es lo que siempre Me ha quedado ahí ¿Cuánto tiempo Te podrías haber mantenido Jugando Dejé el fútbol Con 25 años Fue dejé el fútbol Además esa temporada Cuando vine de Polonia Ya me di cuenta Que el fútbol Se había acabado Porque estuvo el Jerez Que estuvo en segunda Iba a firmar Y hubo varios clubes También Que clubes Que iba a firmar Y no me querían Porque sabían De mis salidas nocturnas Y ahí fue cuando Mi cabeza explotó Mi cabeza explotó Y dije Se acabó el fútbol Y estuve como Casi un año En depresión Porque Era siempre Lo que había hecho Y no concebía Mi vida Sin hacer Lo que siempre he hecho Era como Cambio de vida Claro Tú estuviste Imagino que lo dejaste Por diferentes Motivos ¿No? Es decir Tanto personales Tanto personales Como profesionales Es más Es como el El fútbol Me ha abandonado Por no haberlo cuidado Es la frase Que siempre he utilizado Fútbol te abandona Cuando no lo cuidas Cuando no valoras Lo que tienes Es como Nada igual El año que viene Voy a otro lado El año que viene Tal O voy a cobrar tanto O voy a despilfarrar O voy a esto Bueno el fútbol No se casa Con absolutamente No y sobre todo Que también Tú Te vas desgastando También Pero te desgastas También por el entorno Eso no lo hemos hablado Pero el entorno De cuando yo estoy En el extranjero Los colegas de aquí Solo te quieren Cuando vienes Para pagar todo Las vacaciones Discotecas Reservados Tal Cuando luego te marchas No hay nadie Que te pregunte Durante el año ¿Qué tal Rubén? ¿Cómo vas? Claro Eso es Muy difícil también Cuando empieza Tu círculo Que todo el mundo Se arrima por interés Lo he vivido Con el fútbol Lo he vivido Con la televisión Lo he vivido Currando de noche Lo he vivido Teniendo mi negocio Mi coctelería Se vive a diario Que parece que la gente Es Y esto me suda la polla Lo que digan Porque es que me da igual Parece que la gente Es todo de puta madre Estoy aquí para lo que necesite Estoy o tal Voy a hacer un porcentaje De un 80% Siempre algún interés De por medio Muy poca gente Era todo Sin esperar nada Es algo natural Totalmente Las cosas son así Quiero decir A ver Yo siempre digo lo mismo Yo dejaría morir A toda esta sala Por mis padres Y todos lo haríamos Que hombre Todos tenemos nuestros intereses Y Pero hay intereses Y hay rangos de interés Que siempre nos vas a sacrificar a gente O sea eso No hay ningún problema Es algo natural Sí Pero el problema es Cuando no haces focus bien en las cosas En lo que te rodea Que eso es muy importante para un futbolista También el entorno Con lo que te rodeas Tienes que hacer muy bien el focus De ver que focus Si tienes focus negativo Focus positivo Focus de interés Cosas que te lastran Pero no te das cuenta Porque Todo jiji Jaja Todos somos super guays Todos somos tal Pero cuando empiezas a hacer focus Con ya una experiencia Y lo tengo a día de hoy Cuando alguien se arrima No Depende como me hable Ya sabes de que palo puede ir Al final vas haciendo un focus diferente Pero eso te lo da la experiencia Cuando estás en pleno auge Te quieres la palmadita a la espalda Yo estaba aquí arriba Que es lo que hablábamos antes Yo estaba arriba Buah fue el profesional Tal me dedico a esto Digo a otro Iba de killer Y la vida te hace Te pega una hostia inmensa Que te hace no estar en la tierra Te hace estar en el menos dos Y ahí es cuando ya empiezas a valorar Otro tipo de cosas Y empiezas a hacer focus En otro tipo de situaciones Empiezas a hacer focus en ciertas situaciones Pones otra atención Que antes no la veías Tú vivías a todo trapo A todo trapo No te puedes dar cuenta de esas cosas No me he privado de nada De nada Pero yo lo que me empecé a dar cuenta Cuando ya viajé la segunda vez al extranjero Era los amigos Aquí te quieren todos cuando vienes Pero tío Durante el año Un mensaje de que tal Estaba el messenger El mítico messenger Que estás chateando con mi madre Que estás chateando con mi tito Simón Estaba Hola, ¿dónde están los colegas? Y eso así Con la televisión ha sido mucho peor Mucho peor Pero tú dejas de Vuelves de Polonia Y ya las botas apartadas Estas fueron las últimas Estas son las últimas Estas son las últimas Y no vuelves ni a intentar Nada, no quieres saber nada más de fútbol Jugué media temporada en Bicalvaro Tercera división Pero como estaba trabajando de noche Dije No quiero jugar más No quiero jugar más No me hacía feliz Y cuando algo no te hace feliz Ahí no es Por mucho que duela el cambio Y estuve casi un año Jodido A ver, no de presión de esta Pero sí ubicándome El momento este de Me tengo que volver a ubicar a mi vida ¿Sabes? Antes de Todo lo que era tu vida Ha desaparecido Encima lo que he ganado No he ahorrado nada No, claro, claro Exacto Ahí es donde tienes que volver a ubicarte Pero escucha No cambio nada de lo que he hecho Porque gracias a Dios Soy la persona que soy Estoy muy orgulloso De los valores que me ha dado mi madre De lo que he adquirido con mis experiencias Y no cambio absolutamente nada Si me dice alguien ahora mismo Diera marcha atrás Volverías a medir lo mismo Volverías a hacer lo mismo Lo volvería a hacer Pero tus consejos no serían los mismos O sea, no darías Si tú tuvieses que dar el consejo a Al Rubén de hace años ¿Le darías ese consejo a un chaval de 20 años? No, volvería a hacer lo mismo Pero no darías O sea, si tú tienes Si Miki tiene 20 años Tú le darías Tú le dirías que hiciese todo lo contrario ¿O no? Sí, yo me lo llevaría O sea, yo me lo llevaría Diría, vente conmigo Vamos a echar un buen rango No, pero digo, ahora De consejo Tú, mi consejo A los chavales con 20 años Con 20 años Si quieren jugar a fútbol O sea, es todo lo que yo he hecho Que no lo hagan Eso es Exacto Pero tal cual En la charla del Alcorcón Con los chavales Que los conoce la autoridad del filial Que me dijo mi amigo Gonzalo Cuenca Ya que te has sacado el nivel 3 Vente conmigo Te vienes Con los chavales Que le va a hacer mogollón de ilusión Al final por el tema tan visto en la televisión Y le va a hacer mogollón de ilusión Porque ellos Algunos sabían de mi pasado profesional Otros no Solo conocían la parte televisiva Sí Y claro, se quedaron Esa charla fue muy emotiva Muy emotiva ¿Qué les contaste? Estuve Por cierto Le mando un abrazote a Gonzalo Que sé que lo va a ver con mucha ilusión Porque Lo que le transmití Se lo volvió a transmitir a los chavales Me presenté Le dije Mira chicos Sé que algunos La mayoría me vais a conocer por el tema de la isla de las tentaciones Porque algunos no sabéis ni que he jugado al fútbol profesional Digo Pero ya que tenéis la posibilidad de tener un proyecto bonito Un futuro bonito Que os dedicáis Que amáis a lo que os dedicáis No lo tiréis por la borda como yo he hecho Cuidaros Cuidar el entorno Estar centrados Estudiar Hacer todo lo que Hacer todo lo que os sea positivo para la vida O sea No porque no juegues aquí No tengas prisa para marcharte No miréis el dinero ahora con 19 años No miréis el dinero A ver, obviamente Con 19 años Estás cobrando, yo que sé, 8000 al mes Y te viene un contrato de 20 millones de euros Tampoco voy a ser hipócrita Voy a decir No mires el dinero No mires tal No Vale Ya es otro tipo de proyecto en tu vida Claro Ya tienes media vida solucionada Con eso sí lo sabes invertir Digo, cuidaros No salgáis Tener cuidado con las mujeres Que al final El problema que pasó con los del Madrid Que si envía un vídeo Que si tal Tener muchísimo cuidado Muchísimo cuidado Porque hoy en día El que menos crees Te puede crear un jaleo Digo, y sobre todo Disfrutar Y dar el máximo cuidándoos Dar el máximo de vosotros A ver Hasta dónde podéis llegar Digo, no os quedéis con las pinas de Y si yo me hubiera cuidado ¿Dónde habría llegado? Y los chavales La verdad es que acogieron Me escribieron Escribieron a Gonzalo A audio Si me lo reenvió Gonzalo Fue muy emotiva esa charla O sea, no También El personaje televisivo Ha proyectado otra imagen sobre mí De De a que a lo mejor vosotros Podríais haber tenido Un leve perjuicio De Es así No lo conozco He visto esto de él Y tal Y los chavales Se quedaron encantados O sea, quieren que vuelva a ir Que Que amplíe Mis experiencias Mis cosas malas Mis cosas buenas Todo lo que he tenido Y otro día Marcharé otra vez Para verlos Al final Te llega mucho más De una persona como tú Que ha tenido esas experiencias Que encima le estás diciendo Sincero En plan de Si eres futbolista Tienes que hacer esto Yo Ojalá No he hecho eso Y por eso no he seguido jugando al fútbol O sea, si te lo dice alguien Que no lo ha vivido Pues tú dices Bueno, me lo estás diciendo Me lo estás diciendo Está muy bien Pero Pero a lo mejor No te cala tanto el mensaje ¿Sabes? Mientras que si te lo dices Tú Fuf Yo creo que el chaval Se va a su casa Y te da una vuelta Mi vida Siempre lo he dicho Mi vida está dividida en dos cosas Sobre todo La falta de madurez Y Y la soledad Estaba Esas dos cosas Lo que he tenido La falta de madurez Para no afrontar Todas las experiencias Todo como una persona adulta Y la soledad Que es la que Cada Experiencia Me ha ido haciendo sentir más solo Por eso ya la vuelta a casa Y decir No No quiero jugar No quiero jugar más Es así No Por ejemplo El tema de los representantes Es un mensaje Que es como Somos personas Yo me he sentido como un número Y es como Tratar a los chavales Como personas Ser un padre Mimarlos Cuidarlos Tienen momentos buenos Momentos malos No No va a ser todo bueno Todo ganar Hay veces que hay que perder un poco Para ganar el doble O sea Ese contacto Yo no lo he tenido Yo no he tenido un padre Yo he tenido siempre Una persona Que me llamaba tres veces Y tal Yo no le voy a echar la culpa Porque la culpa la tengo yo Si me hubiera Me hubiera afrentado A las situaciones De otra manera Representante me tiene que dar igual Al final Quien rinde en el campo Eres tú Pero he hecho todo lo contrario Para no rendir Todo lo contrario Para salir De todos los lados Con el cartel de Es un pedazo de futbolista Pero no tiene cabeza Para ello Para ello Y así ha sido Es que eso ya te Es que te crucifica Sí Sí Porque siempre nos han dicho Tan importante Es serlo Como parecerlo Sí Sí, sí Totalmente Más importante es la cabeza Que todas otras cosas Sí Sin duda Y Yo me quedo Con lo que has dicho Con quien te juntas El ejemplo que has puesto De lo que pasó Con el CEO Con el Castilla Oye, cuidado Te puedes juntar Con un compañero Que la lía Y eso te salpica Pero mucho, mucho Al final Vivimos en una sociedad Que es todo material Se han perdido O sea, yo lo tengo Tengo un local de cachimbas En Alcalá de Henares Lo veo a día de hoy Y esto es un mensaje Para los chavales jóvenes Empezar a tener un poquito De valores Un poquito de educación Que no digo que no la tengan Pero ha escaseado totalmente Los valores en esta vida El respeto La fidelidad El interés Todo es material en esta vida Hay una frase que me dijeron Es Tanto tienes, tanto vales Y Esa frase es muy correcta Hoy en día Porque por ejemplo Hoy en día Se junta la gente Vamos de reservado Me gasto 4.000 pavos Ahí tienes a todos los colegas Pero si le dices A lo mejor de tomarte dos copas El 80% Prefiere ir a aparentar Redes sociales Todas las tonterías Y al final Muchas veces lo he hablado Con mi pareja Que está aquí presente El problema de Todo esto Conlleva Las redes sociales Mal usadas Nosotros siempre le decimos A los chavales Mira No sé cuánto ganas Pero Si tienes la posibilidad Bueno O si te está gastando 200 euros Todos los meses En ir de reservado A donde sea Me da igual Y no te lo está gastando En un preparador físico En un nutricionista Estás tirando Todo tu dinero Pero bueno Estás perdiendo tu Yo no he vivido A experiencia personal He gastado mucho dinero En fiestas Mucho dinero En reservados Mucho dinero A día de hoy Me arrepiento Me arrepiento Y no Lo he disfrutado Cosas que a lo mejor Muchísima gente No lo va a disfrutar Pero si me arrepiento El aspecto de Ir guardando Ir guardando El por sí No, sí Es lo que has dicho Oye Yo no me arrepiento De nada Pero si tengo delante A los chavales Del alcohol con B Pues No les voy a decir Que hagan lo mismo Que hay que disfrutar Por supuesto Tienes tus días Y puedes salir de fiesta También Tienes Puedes salir de fiesta Tus días libres Pero al final Todo con cuidado Salir de noche Salir de noche Hoy en día Puede salirte muy caro No está todo Igual que antes Pero bueno También está bien Que lo que dices tú Que tampoco te has desligado Del fútbol Al tener esta experiencia A lo mejor lo que dices Es Fuera de fútbol No quiero saber nada De nada Ni quiero A lo mejor Intentar inculcar A los chavales Valores Para que crezcan Y sean futbolistas Y lo que estás haciendo ahora Si quieres ser entrenador Estás yendo a dar charlas A clubes O sea que por lo menos Tú Estás haciendo por Seguir en ese mundo metido Y que la gente Que los chavales Puedan tener un futuro guapo Y Este año O sea Hay un proyecto muy bonito Me firmé en el Henares En un equipo de Alcalá El primer equipo filial Del Alcalá Directamente Un juvenil Que ascendió el año pasado De segunda región A la primera Y este año O sea Hay un grupo de chavales Increíble Estoy muy contento con ellos Sé que les meto Muchísima caña Pero porque quiero Que el año que viene Cuando den el salto a senior Que tengan unos conceptos Como los que yo he vivido Qué importante es ese saltito Es Y ya te digo O sea Estoy muy contento con ellos Estuve Tres años entrenando En la AFE También En la AFE Fue una experiencia Un poco extraña Porque no iba con mi filosofía Yo Me han tratado súper bien Pero la filosofía A mí eso de estar Llevaba el Benjamín Eso de cada tres meses Cambiar de entrador En la AFE se hace así No tenía ni idea En la AFE se hace Cada de Benjamín Una parte Tienes tres meses uno Tres meses Benjamín A Benjamín B Y Benjamín C Tres meses cada Yo por ejemplo Siempre lo he asociado a Yo cuando estoy haciendo Cuarto de primaria La profesora de matemáticas Es todo el año la misma Le coges cariño Pues al final Quieres ver un progreso El progreso Tu forma de enseñar Tu forma de aplicar Donde tú puedes Mejorar Donde te has equivocado Rectificas con la misma gente Que es lo que me está pasando Este año He cogido el Porque necesito seis meses De entrenador Para que me convaliden el tres Que ya lo he terminado Y ya te digo O sea estoy encantado Encantado de ir a entrenar Es mi punto de inflexión De cuando llego al campo Se me olvida absolutamente todo Todo O sea tu idea es seguir Como entrenador Tu idea es Ahí estoy con José L Que me dijo Sácate el nivel tres Sácate el nivel tres Y ya podremos trabajar Un poquito más a lo grande Y él me está ayudando muchísimo Y este periodo de transición mía De aprendizaje De volverme a meter al ruedo Para poder estar con él al cien por cien Claro Ahora mismo eres joven Para ser entrenador Sí, sí, sí Y que tienes fútbol Has amado fútbol Como índices de Nalo Tienes mucho conocimiento Si haces buena temporada Con tu currículum Andulza mucho más Claro Al final habiendo sido Futbolista profesional Tu trayectoria y todo Al final Ya los chavales lo ven Eso es Porque Ha habido filosofías diferentes Al final Yo he impartido mi filosofía Y claro Yo soy muy profesional currando Me gusta prepararlo todo Me gusta todo al dedillo Todo tal Y es ese En ese momento estoy como Me gustaría que los chavales ya Porque soy impaciente Es como Lo quiero ya Pero estoy viendo la progresión De los chavales Los conceptos Las formas La filosofía Todo Y estoy encantado con ellos La verdad es que se le ve ilusionado Muy ilusionado Se le ve ilusionado Porque es esas primeras veces Es como Es primera regional O la categoría que sea Pero haces todo Mejor que Guardiola Es que por ahí Se empieza Y se toma esa ilusión Y esa parte De que yo dejo El fútbol me deja Pero me reconduce Diez años después De otra forma Claro, claro Eso es lo que te diría Es que no lo tocan Hasta después de diez años Yo me saqué Me saqué el nivel uno Me saqué el nivel uno Por tenerlo Porque quería entrenar Entrené en el Bicálvaro Estuve en la AFE Volví a dejarlo No quise saber nada Volví otra vez Como una pequeña recaída Estoy con el balón Me están entrando Todos los recuerdos Todo tal Nostalgia Esto no quiero Y me saqué el nivel dos Y dije Este año Me voy a sacar El nivel tres intensivo Y ya lo tengo todo Y a ver Ya de ahí Proyecto de Eso es tío De tirar para arriba Mola Y mola también Que haya gente Como José L Que te quiera meter También en ese mundo Que te aconseje bien Que esté Pues a lo mejor Obviamente José L Conoce ese mundo Mucho más A lo mejor Que haya más tiempo Y entonces pues Que te quiera meter Y quiera el bien para ti Y que crezcas ahí José L es como un hermano mayor Es como un hermano mayor Siempre me está aconsejando Me está ayudando Es cierto que Que él viaja mogollón Y no siempre podemos tener La misma forma para hablar Cuando está aquí en Madrid Pero me lo dijo Me dice Sácate el nivel tres Dice que el año que viene Claro necesito Febrero Febrero Principio de marzo Me convalida los seis meses Ya tengo el nivel tres De cara a la temporada Que viene Es donde vamos a estar Voy a terminar todo este año Con el juvenil Quiero hacer un buen proyecto Quiero terminar bien Por experiencia personal Y para los niños Y ya de cara al año que viene Veremos a ver que pasa Que guay tío Muy chulo eh Ahora es que yo me he quedado flipado No sabía nada No lo sé Sabíamos un poco Eso es Un poco Porque eso que habías jugado tal Pero vivirla así Y tan sincero tío Es que vosotros conocéis A un personaje televisivo Bueno sí Pero que aún sabiendo Que sabíamos que habías jugado al fútbol Nosotros y que habías jugado Y los equipos que habías jugado Los conocemos Pero tampoco sabíamos Que había sido tan intenso Más allá Del personaje televisivo Que es que no le damos importancia No le damos importancia Es porque Llevamos aquí 20 Más de 25 25 personas Que han jugado al fútbol En diferentes países Y una historia tan intensa Como la tuya La verdad es que No la habíamos visto En ningún lado Tal cual O sea realmente Intensa en todos los sentidos De todas maneras Para bien Para mal Mi día a día Es intenso O sea Yo no puedo tener Ahí está en tu carácter Ahí está Donde está mi pareja Que es Joder Qué intenso eres Es que hay que vivirlo todo intenso Porque hoy estamos aquí Mañana se sabe Es que diciendo Diciendo eso Madre mía Como debe ser Mejor así que al revés No te digo Hoy estoy aquí Gracias a Dios Porque yo he estado El año pasado Estuve seis meses Que me dijeron que eran gases Y en octubre me abrieron Tenía peritonitis O sea Que me dijo la cirujana Que semana y media O dos semanas más Y no lo estoy contando O sea que hoy estoy Cómo no lo voy a vivir así Si te pasan cosas Claro Yo soy Yo soy aléctico Oye tío Soy el cholo Intenso Intenso Tengo pegado a mi pareja Que es del Madrid Intenso Partido a partido Es así Vamos con la última pregunta Última pregunta La pregunta del millón Bueno Antes de la última pregunta Como eso me lo has dicho Gracias a todos Acordaos Estás suscritos Valorad el podcast En Spotify Dejad el like Comentario Lo que queráis Y nos veremos Pues en las tertulias De Twitch Efectivamente Y antes de la última pregunta Agradecer a mi pareja Que me haya venido Es una persona maravillosa Que me apoya en todo Y que pelota Esto luego lo cortamos Esto no lo cortes Que bueno Imagino que como ya nos conoces Y tal Sabes que seamos decir ¿Quién te gustaría? La verdad que esto Ha sido espectacular Como hemos dicho Muy intensa No habíamos vivido nada así Con los que han venido Pero bueno Eso es lo guapo De esto Y conocer diferentes Estilos de vida O jugar en el mundo del fútbol Sí, total Y está muy guay Y eso ¿Quién te gustaría que viniese? A estar con nosotros Me gustaría que viniera Gonzalo Cuenca Aparte de ser entrenador Que ha pasado por categorías Como Rayo Vallecano Real Madrid Actualmente Tuvo segunda ref También la temporada pasada Sí El Alcorcón B Se quedó con el Alcorcón B Actualmente está en el filial Del Alcorcón Aparte de ser entrenador Que es la hostia Como entrenador Es amigo O sea, me he criado con él De toda la vida O sea, Gonzalo En la época de la transición De Vic Álvaro Estuve con él O sea, también él como jugador Ha estado en el Adarve Creo que con el ascenso A segunda B Y todo eso O sea, y me gustaría Pogollón Uno de los que dices tú De verdad Uno de los que se iban cayendo Por el camino De los que ha estado ahí contigo Sí Exactamente A charlar con entrenadores Y aparte que él ha sido Él ha sido muy centrado Con el tema del fútbol Ha estado muy implicado siempre Se ha cuidado mucho En cuanto a tema de entrenador Se ha formado muchísimo Es un escándalo Os va a encantar El otro día estuve con ellos Me he metido dentro Que jugaban contra el El Tribal No, esta semana no La anterior Perdieron creo Tribal jugaron hace poco Sí, puede ser Sí, hace dos semanas Perdieron, perdieron Perdieron Estuve con ellos Dando la charla Como explicaba A los chavales todo Luego con el cuerpo técnico Preparado de portero Segundo tal Todo el entrenamiento Estuve con ellos Hasta que luego tuve la charla Con los chicos Y os va a encantar O sea, os va a encantar Y tiene que haber un programa Aquí con Joseli al lado Eso de los dos Eso puede ser una bomba Yo le digo a Vicky Vicky, tú te imaginas Una cena Con los tres Con los tres Con David Sierra también Con Sierra Con Joseli Con Rubén Una bomba de relojería O sea, no parar de llorar O sea, porque es que Claro, eso te voy a decir Porque no hay fin Vas tocando Y vas recordando anécdotas Y es que al final Eso es lo que queda Eso es lo que queda en esta vida Eso es lo que mola Pues nada Mil gracias Gracias a vosotros chicos Un placer Ha sido un placer Yo me lo he pasado de lujo Y encima eso Hemos visto una historia Guapa Una historia que me parece diferente Sí De verdad Y eso Se me ha hecho muy ameno He estado muy cómodo Y espero que sigáis Creciendo Que os hagáis youtuber como Ibai Y sobre todo Que siga yendo también Porque es espectacular Lo que hacéis Y admirad vuestro trabajo Muchas gracias Muchas gracias Hasta la semana que viene